Ya sabemos que nada bueno pasa cuando un solo partido tiene todo el poder. Lo vivimos con el PRI, ahora con Morena. Y lo vamos a vivir con cualquiera que tenga el control absoluto. México necesita un Senado con equilibrio, que no responda a un solo partido, que vigile las decisiones que se toman. Soy Alejandra Barrales y quiero ser tu senadora. Vota Movimiento Ciudadano. Alejandra Barrales, candidata al Senado por la Ciudad de México. Este 12 de junio vota Movimiento Ciudadano. ¡Gracias!